A partir de ahora, las mujeres que quieran hacerse una revisión ginecológica rutinaria no podrán hacerlo en la sanidad pública, al menos que tengan algún síntoma que muestre alguna patología. Es la decisión que ha tomado Saquidecha y de la que hoy se hace eco el diario Noticias de Álava. Según avanza este rotativo, las revisiones llamadas asintomáticas ya no entran en las agendas médicas. Fuentes del Servicio Vasco de Salud han confirmado a Canal Gasteiz que esta medida se lleva tomando desde hace semanas y que responde a una falta de personal especialista. De modo que se necesita priorizar la atención médica a mujeres que presenten alguna enfermedad ginecológica, estén embarazadas o bien en la asistencia a posparto. También se atenderán las consultas y seguimiento de métodos anticonceptivos y se seguirá dispensando la píldora poscoital. Los especialistas realizaban controles rutinarios hasta ahora por voluntad propia, ya que esta prestación no se incluye la cartera de servicios de ginecología. Desde hace varias semanas, las alavesas que tenían cita ginecológica para un control rutinario están recibiendo en sus casas cartas como esta, remitidas por el Servicio Vasco de Salud. En ellas se indica que la cita ha sido cancelada y se avisa de que se volverá a citar a la paciente aunque no se especifica fecha concreta. Con esta medida, las mujeres menores de 50 años sin patologías ginecológicas aparentes sólo podrán acudir a su especialista cada tres o cinco años para realizarse una prueba citológica. Las mayores de 50 lo harán cada dos años para hacerse una mamografía. La cuestión es que si usted no entra en ninguno de los casos citados anteriormente y quiere realizarse una revisión ginecológica rutinaria, deberá acudir a partir de ahora a una consulta privada.